Buenas tardes. Estamos bien felices que están con nosotros hoy con el maravilloso mundo de Marvin. Mi nombre es Jen Gettleman y soy parte del proyecto para los ciegos en Wisconsin. Antes de empezar queremos darle un poco de la explicación de los servicios que estamos proveyendo. Pueden ver nuestro intérprete Low que está haciendo señas. También tenemos subtítulos. Para ver los subtítulos está debajo del Zoom. Es el botón que tiene las letras CC. Al hacerle clic les da opción de cómo pueden ver los subtítulos. Y al final también tenemos intérpretes del español. Si les gustaría participar en este programa escuchando el español pueden ver abajo el glóbulo. En el glóbulo le pueden hacer clic y después hacerle clic al español. Hoy no los podemos ver por video. Si gustan ponerse en contacto por favor usan el chat y mándenos un mensaje y trataremos de contestarles lo más pronto posible. Ahora se lo pasamos a Gwen para la aventura de Marvin. Niños y niñas, mamás, papás, abuelos, abuelas, hermanos, hermanos, amigos y todos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al mejor momento de lectura del mundo! Estamos listos para esta aventura especial! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Woo! 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 ¡Ay sí! ¡wuii! ¡Woop-tirirинки! niños y niños hay que maravilloso verlos ha pasado tantas noches desde la última aventura qué maravilloso verlos a todos de nuevo hay que bien verlos de nuevo para este tiempo de lectura y es especial porque ustedes están aquí los maravillosos niños y niñas que están aquí para este evento ahora sí agarren sus palomitas su nieve y listos para empezar para el maravilloso especial lectura de invierno vamos a empezar esta lectura la aventura de invierno en la tierra de las maravillas de marvin vamos a empezar niños y niñas mi nombre es listos empecemos mi nombre es mi nombre es bienvenida a alguien que está aquí por la primera vez para ver el espectáculo de la lectura y que vamos a hacer niños y niñas vamos a dar los nombres ¿verdad? ¿por qué? Yo, Gwen y Gwen Gwen, me gusta decir los nombres de todos los niños y niñas están aquí. Lo vamos a hacer en cuatro grupos un grupo al comienzo un grupo al final y lo mismo mañana supongo mucha atención para cuando les toque su nombre ¿están listos están listos para la primera persona? vamos a empezar con el primer nombre pam pam... pam pam... pam pam es josephine hola josephine 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 hola 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 josephine josephine wow josephine wow josephine qué bien verte josephine lista. Pam, 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 pam. La próxima persona es Mackenzie. Hola, Mackenzie. Qué maravilloso verte, Mackenzie. Mackenzie, Mackenzie. Hola, 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 Mackenzie. Mackenzie, Mackenzie, Mackenzie. Hola, hola, hola. Mackenzie, Mackenzie. Qué bueno que nos acompañaste. Y ahora hay algunos muchachos que nos están viendo de la escuela de Helen Keller. ¿Listos? Michelle, sí. Maestra Michelle, con tu clase, la clase de la señora Michelle y su clase. Hola, 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 clase de la señora Michelle. Hola, hola, clase de la maestra Michelle. Hola, maestra Michelle. Qué maravilloso verlos. Un saludo, un saludo grande para la clase de la maestra Michelle. Pam, 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 pam. Y sigue otra clase de la escuela Helen Keller. Es la clase de la maestra Sherry. Hola, maestra Sherry. Qué maravilloso verte, muchachos. Y de la clase de la maestra Sherry. Hola, 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 maestra Sherry. Hola, 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 maestra Sherry. Maestra Sherry. Y todos los muchachos y muchachas, los niños de la clase. Saludos a todos. Qué bien verlos. Qué bueno que nos acompañan. La maestra Sherry. ¿Y quién sigue? La clase de Miss Matanda de la escuela Helen Keller. Miss Matanda, Miss Matanda, Miss Matanda, Miss Matanda. La clase de la maestra Matanda. Hola, saludos a todos. Qué maravilloso verlos. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Clase de la señora Matanda. Y quién sigue? La señora Faith. Maestra Faith. Qué bien verla. Maestra Faith, maestra Faith. La clase de la maestra Faith. Maestra Faith. Y todos los muchachos y muchachas de la clase de la maestra Faith. Maestra Faith. Maestra Faith. Maestra Faith. Qué bueno que nos acompañan. Y todos los muchachos y los muchachas. Qué maravilloso verlos. Y los que siguen en la clase de la escuela de Helen Keller, de la maestra Megan. Maestra Megan, maestra Megan, maestra Megan, maestra Megan. Qué bueno verlos, la clase de la maestra Megan. Qué maravilloso verlos a todos. Qué bueno que están aquí. Maestra Megan y su clase y todos los muchachos de la escuela Helen Keller. Ahora, ¿quién sigue? Rey Rey. Listo Rey Rey. Uno, dos, tres. Rey 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 Rey. Hola, hola, hola Rey Rey. Hola, hola, hola Rey Rey. Rey 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 Rey. Whoop-ti-di-du-pa Rey Rey. Qué bueno que estás aquí. Eres una persona maravillosa Rey Rey. Pam, pam, pam. ¿Quién sigue? Sigue Georgia. Hola, Georgia, 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 Georgia. Hola, 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 Georgia. Hola, 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 Georgia. Georgia, qué bueno que nos acompañas. ¿Y quién sigue? Sigue Sam. Hola, Sam. Hola, 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 Sam. Sam, Sam. Hola, 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 Sam. Sam, Sam. Hola, 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 Sam. Qué bueno que estás aquí, Sam. Maravilloso verte Ahora, pam, 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 pam Y sigue William Hola William, que bien verte Si eres el William que estuviste aquí anteriormente, bienvenido Hola, hola William William, William, hola, hola, hola William William, woo, William, woo William, William, hola, hola, hola William Wup, dididoo para William Pam, 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 pam ¿Quién sigue? Sofía Hola Sofía, qué maravilloso verte hoy Sofía, Sofía, Sofía Hola, hola, hola Sofía Sofía, Sofía Hola, hola, hola Sofía Sofía, whoop, Sofía Sofía, qué bien que estás aquí Que estás aquí para nuestra hora de lectura ¿Y ahora quién sigue? Una persona que está aquí hoy David David, David, David Hola, 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 David Hola, 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 David Hola, David Qué bueno que estás aquí Qué bien verte Gracias por estar aquí ¿Y quién sigue? La persona increíble Cole Hola, Cole Hola, 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 Cole Cole, Cole Hola, 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 Cole Hola, 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 Cole Cole, Cole, Cole Hola, 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 Cole Y quién sigue? Ramil. Hola, Ramil. Hello, 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 Ramil. Hello, 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 Ramil. Hola, 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 Ramil. Qué bien que estás con nosotros, Ramil. Qué bien que nos estás acompañando. Ahora, Benjamín. Benjamín, Benjamín. Hola, 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 Benjamín. Hola, 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 Benjamín. Hola, 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 Benjamín. Benjamín, Benjamín. Qué bueno que nos acompañes, Benjamín. Qué bien verte. Y el último nombre es de Zoe. Hola, Zoe. Yo sé que has estado aquí anteriormente, ¿verdad? Zoe, Zoe. Hola, 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 Zoe. Hola, hola, Zoe. Hola, Zoe, Zoe. Qué bien verte, Zoe. Hola, Zoe. Maravilloso que estás aquí. Y gracias a todos. Ustedes son los chicos más maravillosos. Qué bueno que están aquí para hoy para nuestra lectura. ¿Listos para darle vuelta a la rueda de arcoídez? ¿Cómo le va a hacer? Le va a hacer por todo el océano. Va hasta América. Va a llegar hasta su hogar. Y ustedes que están en la escuela. Ahí les va el arcoíris. ¿Listo? Le vamos a hacer boom, 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 boom. Y dale, 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 dale. Y boom, boom, boom. Vamos, vamos, vamos. Y un boom. Y vamos, un boom. Y vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, listos. Chicos, niños, listos. Vamos a contar con el tres. Ahora vamos con el dos. Y por último, con el uno. Y vamos. Más rápido, más rápido. Y vamos a decir que sí, 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 sí. Wupaty-doo. 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 Do, 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 do. Ay, no. Ay. ¿Quién veo? Oh, hola, cuen y cuen cuen. Hello, cuen y cuen cuen. Oh, es Marvin grande y Marvin chiquito. hola muchachos ven que está aquí marvin grande y margen chiquito hola cuen y cuen cuen qué estamos haciendo cuen y cuen cuen pues vamos a pensar la aventura del invierno quien está aquí con y cuen cuen bueno marvin grande fíjate están todos nuestros amigos de américa hola muchachos y muchachos los extrañamos o los extrañamos tanto los ex extrañamos tanto cuen y cuen cuen mira todos nuestros amigos nos encanta verlos están disfrutando el día o marvin que amable eres sí sí sé y a mí la señora cuen y cuen cuen me enseñó a ser amable ahora nos toca darle saludos a los amigos de américa oh muchachos tienen su marvin listos para darle la bienvenida primero vamos a hacerlo con el marvin grande él les va a dar un saludo grande listos niños y niñas empieza a contar bueno tres dos uno hola 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 hol Y ahora tenemos a Pequeño Marvin. ¡Saludos! Estén listos para saludar al Pequeño Marvin. Uno, dos y tres. Hola, 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 hola. Eso fue encantador Pequeño Marvin. Y recuerda también, Wendy, que tenemos darles gracias a todos los que están trabajando en el trabajo, en el espectáculo de hoy, que trabajan detrás de las cámaras para ayudar a traernos el espectáculo de hoy. Sí, es increíble. Muchísimas gracias a todos. Así que ahora vamos con el espectáculo. Vamos al mundo maravilloso del invierno. Estamos bien, bien alegres para prepararnos para comenzar en breve. Vamos a comenzar con una canción. ¿Están listos? Vamos a cantar la canción del gran Marvin. ¿Te acuerdas cómo dice? Comienza con un boom. Vamos a cantar desde lo más profundo de tu corazón. Y comenzamos. En uno, dos y tres. Bienvenidos al mundo maravilloso, todos juntos, de Marvin. Es un personaje encantador. Y este no tiene fin, es tiempo de comenzar. ¡Comenzamos! Marvin se mueve aquí, miren mi boca cómo se mueve. Así que... ¡Bienvenidos al mundo maravilloso de Marvin! Es un personaje, es encantador. El tiempo de la aventura, vamos allá. Marvin por aquí. Y comenzamos a gritar para todos los héroes. ¡Woo-poo-di-doo! 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 Así que la historia del día de hoy es del gran Marvin. Esta es la historia del mundo maravilloso de invierno de Marvin. Así que vamos a comenzar con una canción, niños y niñas. Esta es una canción de la historia. Tiene un problema que fue derretido hacia la tierra. Y es bueno que cerca del hombre de nieve está Marvin para ayudarle. Marvin es un niño muy humilde y dispuesto a ayudar. ¡Woo-poo-di-doo! ¡Woo-poo-di-doo! Marvin estaba jugando con su tren y vio ala al pájaro. Rabina. ¡Saludo a Marvin! Marvin, tengo una invitación muy especial para ti. Para dejarte saber que el hombre de nieve. Así que Marvin corrió. Abrió la puerta. ¡Hola, Rabina! ¡Hola, Rabina! ¡Hola, Marvin! Y sacó de su bulto un sobre brillante de oro. Y se lo dio a Marvin. Aquí tienes, Marvin. Aquí tienes tu invitación especial. Está llena de brillo y color oro. Así que lo que hizo fue que tomó la invitación. La leyó. Te invita a una celebración del mundo maravilloso de invierno. El día de hoy a las 11. Y invita a traer a tus amigos y familiares. ¡Wow! Tenemos que irnos ahora mismo. Ya que la celebración comienza en una hora. Y me voy a encontrar con mi amiga Fabi en el camino. Corremos, corremos. Y llegó a la puerta de Fabi. ¡Fabulosa Fabi! ¡Fabiola! ¡Hola, Fabi! Tengo aquí una invitación especial de Morris para que vayamos a una fiesta de mundo maravilloso de invierno. Celebrando una fiesta en el parque de invierno. Hoy a las 11. Pero tenemos que irnos ahora mismo. Así que Fabi y Marvin se fueron en el carro. Y dijeron, ¡Vámonos ya! Nos movemos rápido, nos movemos rápido. Por ahí vamos. Así que llegamos al parque. Y miraron alrededor. Y estaban viendo a Melchyn Morris. Al Morris que se estaba derritiendo. ¿Qué? ¡Oh, no! Fueron a ver qué había pasado. Y lo miraron y se estaba derritiendo. Sus ojos, su nariz y su boca y su sombrero. Y toda su bufanda han desaparecido. Y el conductor estaba al lado de Morris. Oh, perdóname Marvin y Fabi. Saludos. Yo soy el conductor del tren de aquí. Pero pasó que vino un viento muy fuerte. Y todo lo que él tenía puesto en su cara, su bufanda y todo, se fue volando. Así que no podemos comenzar la fiesta sin él. ¿Qué? Morris tiene un problema. Se derritió completamente hacia la tierra. Ahora estamos buscando un hombre de nieve que esté cerca de Marvin. ¿Para qué salver del día? Necesitamos ponerle ojos, nariz y boca. Así que Marvin es un chico encantador. Tengo una idea increíble, dice Marvin. Fabi, yo te vamos a ayudar a encontrar los ojos, la boca y la nariz y la bufanda de Morris. El conductor dijo, muchísimas gracias, súbete aquí al tren, vamos y vamos a ayudarte a buscar todo eso. Así que comenzó y se trepó en el motor de su tren y comenzaron a guiar, pero verificaron su reloj y son las 11. Son las 11, tenemos que irnos, aguántate Marvin y vamos. Todos en el tren de Mundo Maravilloso de Invierno. Sabemos que va a ser todo exitoso. Vamos por ahí. Así que con Marvin y Fabi todo va a estar bien. Marvin y Fabi fueron hacia la izquierda, hacia la derecha, miraron. Buscando la nariz, el sombrero, los ojos de Morris. Y el conductor dijo, puedo oler un pie de manzana. Así que vimos que había una tienda de pies. Y entonces vamos a verificar si quizás lo que estamos buscando de Morris esté cerca de aquí. Marvin y Fabi salieron del tren corriendo y fueron hasta dentro de la tienda de bizcochos de Paisley. Saludos Marvin y Fabi, bienvenidos. Prueben un poco de las tartas de manzana. Así que esta tarta de manzana está increíble, está riquísima, deliciosa. A Dai le gustan los pies. A mí Dai le gustan mucho los pies. ¿Tú puedes ayudarnos, por favor? Resulta ser que nuestro amigo Morris, hace poco vino un viento bien fuerte. Y sus ojos, la boca, su sombrero y su bufanda, se fueron volando. Y tenemos que encontrarlo. Oh, no te preocupes. Yo sé que no te puedo ayudar con eso porque no están aquí. Ay, no te preocupes, yo tengo una idea increíble, dice Marvin. Podemos tener dos tartas para entonces convertirlos en dos ojos. Claro que sí, que idea más increíble. Sí, tú usarías dos bizcochos para entonces ponerles, utilizarlos como ojos de Morris. Así que Marvin hizo eso. Se lo puso dentro de una bolsa. Y Marvin, no te comas las tartas porque esos son los ojos de Morris. Ay, muchas gracias por tu ayuda, por tu ayuda, Marvin. Muchas gracias. Y le dijo adiós a la tienda de Dai. Bye, nos vemos. Adiós. Fabi, vámonos. Es para que volvamos al tren de invierno. Es momento de irnos. Vamos por ahí. Así que el conductor dice, vamos de vuelta. Dentro del tren de invierno. Sí, te queremos dejar saber que ya tenemos los ojos. Pero entonces nos queda la nariz, el sombrero, la bufanda y la boca. Y verificó el reloj y se dio acuerdo que ahora son las doce. Las doce en punto. Vámonos. Siéntense todos. Vamos. Ajustense los cinturones. Así que vamos por ahí en el tren de invierno. Chuchu, chuchu. Chuchu. Todos arriba del tren de invierno. Tenemos una misión que va a ser exitosa. Vamos a chuchu moviéndonos a través del tren. Donde con Fabi y Marvin todo saldrá bien. Chuchu. Chuchu. Vamos por aquí alrededor de las vías del tren. Miramos hacia la derecha. Miramos hacia la izquierda. Buscando la nariz, la boca, la bufanda y el sombrero. Dijo Marvin. Yummy. Yo puedo oler tartas. La tienda de pasteles de Cora. Vamos a preguntarle a Cora. El hada de las zanahorias. Vamos a preguntarle si quizás ha visto la nariz, el sombrero y la bufanda de Morris. Así que Mavi y Fabi y Marvin fueron corriendo a entrar a la tienda. Y comenzaron a cantar la canción de las tartas de zanahorias. Me encanta la tarta de zanahorias. Me encanta, me encanta, me encanta. De momento se paró. Y dijo. Ay, no te vi. Mi nombre es el hada de las zanahorias, de las tartas de zanahorias. Y le dijo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y te gustan las zanahorias? Sí, Marvin dice. Hola, y este soy yo, Marvin. Y esta es mi amiga Fabi. Y ella le dio. Un pedazo de la tarta de zanahorias. Y ambos dijeron. Ay, qué rico, me encanta, me encanta. Y en ese momento. Entró a la tienda una zanahoria gigante que parece una nariz. Y le dijo. Iba a comenzar a raspar la zanahoria para usarla para cocinar. Dentro del. Ponerla dentro de la mezcla para hacer la tarta. Y Marvin le dijo. Para. Esa es la nariz de Morris. Porque es que hace poco él perdió su nariz y se fue con el viento. ¿Podemos tenerla de vuelta? Le pertenece a él. Pero entonces, ¿qué yo voy a utilizar para hacer mis tartas? Si no utilizo esta, no voy a tener ninguna. ¿Qué yo voy a hacer? Y comenzó a llorar. Y le dijo. No te preocupes. Marvin dice. Yo tengo una idea. Cora. Pártela por la mitad. Y la utilizo una mitad para hacer la tarta. Y yo utilizo una mitad para ponérsela a Morris. Y ella lo que hizo fue que la partió por la mitad. Así que lo que hizo fue que. La partió por la mitad para traerle. A llevarle a Morris su nueva nariz. Muchísimas gracias, Cora. Muchísimas gracias. Le dio las gracias y se fue con Fabi. Vámonos, Fabi. Es momento de volver al tren. Nos subimos al tren. Todos arriba. Al tren. Para la aventura de invierno. Y el señor Ivor dice. Todos arriba. Todos arriba. Y después se fijan su reloj gigantesco. Y era ahora la una. Enseñaba que era la una en punto. Agárrense todos. Y el tren empezó en su camino. Chuchu, 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 chuchu. Todos arriba del tren. A una misión será exitosa. Cantemos chuchu, 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 chuchu. El tren sigue adelante con Marvin. Yo sé que todo estará bien. Chuchu, chuchu, chuchu. Y dice Marvin. Ahora ya tenemos los ojos de Morrison. Y ahora tenemos la nariz. Ahora nos falta la boca, la bufanda, el gorro. Ahora el tren sigue adelante y Marvin y Fabi miran a la izquierda y la derecha y buscan su boca, bufanda, capa y sus brazos. ¿Sabes qué? Vamos a ver a Mazapan Marty. Y Iván, el manejador, dice, vamos. Paren el tren. Ahí está la casa del señor Mazapan Marty. So Iván para el tren y Marty corre, 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 corre dentro de la tienda de Mazapan Marty y su tienda de dulces. Ah, oh, mira todos los dulces dentro de tu tienda. Y Marvin se queda asombrado porque estaba lleno de dulces. Tanto dulce dentro de la tienda, dice Marty. Y Marty dice, hola, hola, hola. Me llamo Mazapan Marty y me llaman los Mazapan. ¿Te gustan a ti los Mazapan, Marty? Oh, sí, me encantan los Mazapan. Me llamo Marvin y esta es mi amiga Fabi. A Fabi, a mí nos encantan los Mazapanes. Ahora, ¿has visto la boca de Morrison que se derrite? Marty Mazapan dice, hmm, fijémonos en la tienda a ver si los buscamos. Se buscaron por toda la tienda, pero no encontraban la boca de Morrison en ningún lado. Ay, no, no está aquí. Ay, no, ay, no. Ja, 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 ja. Se reía Mazapan Marty. Y Marvin dice, tengo una idea. Mira, ¿podrías crearnos una boca de Mazapan para Morris? Y Mazapan Marty dice, ah, sí, parece que sí puedo. ¿Gustarías que esté contento o triste? Marvin dice, oh, no, Morris siempre está contento. Por favor, hazle una boca donde está contento. Entonces, le hizo una sonrisa de dulce de Mazapan y se la dio a Marvin. Marvin dice, gracias. Y aquí tenemos la boca con una sonrisa hecha de Mazapan. Entonces, tenemos los ojos, dos ojos, una nariz y una sonrisa. Marvin dice, gracias. Y ahora, Marty Mazapan está cantando, cantando por toda la tienda con Fabi. Vamos a bebe, 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 bebe. Bailaban por toda la tienda. Una, dos, tres. Vamos, bebe, bebe, vamos, bebe, bebe, vamos, bebe, bebe, bebe. Más rápido. Vamos a bebe, 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 y su gorra, so vámonos. So mañana seguimos con esta aventura. Morris derritiéndose tiene un problema, se está derritiendo al suelo. Estamos buscando hombre de hielo. Qué bueno que Marvin está aquí para ayudarle hoy, ayudarle a buscar sus ojos, nariz, boca y manos. Marvin es muchacho tan encantador. Niños y niños, ¿les encantó la historia? Cantemos de nuevo morris se derrita, tiene un problema, se derritas a la tierra. Qué suerte que Marvin está aquí. Nos ayudará a buscar sus ojos, nariz, boca y manos. Marvin es un muchacho tan agradable. Quen y cuen, cuen, qué historia tan bonita. Me diste tanta risa. No, me hiciste a mí leer. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer ahora el gato señor Splitsplatt, el gato negro y blanco. Tiene una cachucha roja, ¿por qué? Ahora sí, niños y niñas, empezamos con la cámara número dos para empezar nuestra manualidad. Ven mi mesa lista con todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Ahora, esta vez las fotos que necesitan las puse también en el Facebook, el grupo de Facebook para que las vean. Pueden ustedes construir su gatito como ustedes gusten. Ahora, en la segunda parte de la historia, Marvin se encuentra con el gato blanco y negro que tiene su capa roja. Es importante hacer este gatito para estar listos para la segunda parte de la historia. Ahora, van a tomar su tubo de cartón y van a tomar un pedazo de papel blanco y ponerlo alrededor con un poco de cinta. Le dan vuelta y así mismo y que se quede en su lugar. Ahora, entonces, el gato es blanco. Ahora, en la historia, la colita del gatito es blanco y negro, pero en esta ocasión le hice la colita solamente de color negro. Ahora, podemos poner los ojitos. Tenemos los ojitos. Los pueden cortar si gustan y le vamos a poner los dos ojos. Están viendo, muchachos. Estoy viendo, güenny, güen, güen. Marvin, yo también estoy viendo, güenny, güen, güen. Yo sé, Marvin. Has estado poniendo mucha atención. Ahora le vamos a poner sus orejas. Tenemos dos pedazos de papel negras para la parte negra. Ahora tenemos también pedacitos blancos que van por dentro de la orejita. Le vamos a poner pegamento en el lado blanco y lo ponemos encima del pedazo de papel negro y es una orejita. Ahora sí. Maurice derritiéndose tiene un problema. Qué bueno que Marvin está aquí para ayudarnos hoy. Él nos va a ayudar a buscar sus ojos, nariz y boca. Marvin es un muchacho tan agradable. Ahora sí, ya tenemos lista la otra orejita. Le vamos a poner abajito un poco de pegamento por detrás. Y las vamos a poner en la parte aquí arriba del tubo de cartón. Los dos asegurarnos que están ahí. Sus orejitas están largas de mi gato. Si las ven demasiado largas, también las pueden cortar. Pero aquí está el mío. Ya tiene sus orejitas. Ahora es su lengüita. Corté su lengua y quiero que está debajito de los ojos. Con pegamento. Voy a detenerlo para que se pegue bien. Ahora, con mi pluma, tengo mi pensil negro. Mi lápiz de color negro. Y ahora voy a hacerle ahorita la nariz. Entonces, voy a hacer dos Cs. Una al revés y una hacia enfrente. Una C y otra C. Y después pueden usar papel para ponerle los bigotes o pueden, con la misma pluma, dibujar los bigotes. Ahora, para la colita del gato, pueden ponerla en el lado o la pueden poner atrás. Yo voy a decidir ponerlo atrás. De nuevo, este es Sr. Splitplat, el gato negro y blanco. Y él sabe hacer magia. Ahora, voy a detener aquí con un poco de cinta la colita. La doblo y se puede quedar aquí paradito. Y por último, lo que le falta es su cachucha roja. ¿Se ve bien, de verdad, Marvin? Sí, se ve muy bien, cuen y cuen cuen. ¡Niños y niñas! Ahora, tenemos dos señores Split Splats listos para mañana. Y para nuestra siguiente manualidad, vamos a hacer la cachucha para Marvin, el señor de nieve. Ahora, sí, tenemos dos gatitos Split Splats. Tenemos una familia. ¡Uptidididú! ¡Cuén y cuen cuen, qué excelente! Sí, gracias niños y niñas por estar con nosotros cantando las nuevas canciones. Siguen cantándolas en la casa y en la escuela. ¡Es hora de irnos, cuen y cuen cuen! Pues casi. Primero necesitamos despedirnos de los niños y las niñas. Y tenemos 17 nombres de niños y niñas que saludar. Nos faltan 17 para saludar. Ahora, niños y niños, ¿listas? Tenemos a Kiana, la maravillosa Kiana. ¿Estás aquí? Empecemos. ¡Hola, hola, hola, Kiana! Kiana, Kiana, Kiana. ¡Hola, hola, hola, Kiana! ¡Kiana, Kiana, Kiana! Gracias por estar aquí. ¡Qué bien tenerte con nosotros! ¡Kiana! ¡Kiana, Kiana, Kiana! ¡Hola, hola, hola, Kiana! Y sigue Brandon. ¡Hola, Brandon! ¡Qué bien verte! ¡Brandon, Brandon, Brandon! ¡Hello, hello, hello, Brandon! ¡Brandon, Brandon! ¡Hello, hello, hello, Brandon! ¡Woop-tididú para Brandon! Yo sé que tú has visto el espectáculo anteriormente, Brandon. ¡Qué bueno tenerte aquí de nuevo! Y ahora, Gundon. Tú también nos has visto anteriormente. ¡Gundon, Gundon! ¡Hola, hola, hola, Gundon! ¡Hola, hola, hola, Gundon! ¡Woop-tididú! ¡Woop-tididú para Brandon! Y ahora, una, dos, una, dos, tres. ¡Saludemos a Becca! ¡Rebecca, Rebecca! ¡Hello, hello! ¡Hola, hola, hola, Rebecca! ¡Hola, hola, hola, Rebecca! ¡Woop-tididú para Rebecca! ¡Gracias, Rebecca! ¡Saludos, Rebecca! ¡Y en el próximo lugar tenemos a Ryan! ¡Ryan! ¡Saludos! ¡Sé que estuviste con nosotros anteriormente! ¡Saludos, saludos! ¡Hola, hola, Ryan! ¡Saludos que está aquí! Ahora vamos a saludar a Spencer ¡Hola, Spencer! ¡Hola, hola, hola, Spencer! ¡Hola, hola, hola, Spencer! ¡Saludos, Spencer! ¡Saludos! ¡Qué bueno que está aquí, Spencer! ¡Y la próxima persona increíble es Hannah! ¡Hannah, Hannah, Hannah! ¡Qué bueno que está aquí, Hannah! ¡Hannah, Hannah! ¡Hannah, saludos, saludos! ¡Hannah! ¡Saludos que está aquí! ¡Qué bueno! ¡Ustedes han sido todos increíbles! ¡Y en el próximo lugar tenemos a Kylie! ¡Kylie, Kylie, 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 Kylie! ¡Saludos, Kylie, Kylie, Kylie! ¡Saludos! ¡Kylie! ¡Saludos! ¡Kylie, Kylie, Kylie! ¡Saludos, saludos, saludos, Kylie! ¡Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy! ¡Qué bueno que estés aquí con nosotros! ¡Y en el próximo lugar tenemos a Queen! ¡Gwen, Gwen, Gwen, Gwen! ¡Saludos! ¡Hola, hola, 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 Gwen! ¡Hola, hola, hola, Gwen! ¡Hola, hola! ¡Qué bueno que estás aquí, Queen! ¡Saludos! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Ahora tenemos a Louie! ¡Hola, Louie, Louie, Louie! ¡Hola, saludos, saludos, Louie! ¡Hola, hola, Louie! ¡Qué bueno que estás aquí, Louie, también! ¡Gracias por estar aquí con nosotros! ¡Y en el próximo lugar tenemos a Maddox! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Uno, dos y tres! Maddox, 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 Maddox. ¡Hello, Maddox! ¡Hola, hola, Maddox! ¡Qué bueno que estás aquí, Maddox! ¡Tenemos próximos a Ramona! ¡Ramona, Ramona, Ramona, Ramona! ¡Saludos, saludos, Ramona! ¡Saludos, Ramona! ¡Hola, hola, hola, Ramona! ¡Gracias por estar aquí hoy! ¡Y con uno, dos y tres! ¡Holden! ¡Saludos! ¡Hola, Holden! ¡Hola, hola, hola, Holden! ¡Saludos, saludos, saludos, Holden! ¡Hola, Holden! ¡Gracias por estar aquí hoy! ¡Qué bueno que te tenemos aquí! ¡Qué bueno que te tenemos aquí! ¿Estás listos? Yo sé que estás listos por estar aquí para haber visto el ratito con nosotros de la historia. El próximo tenemos a Taylor. ¡Uno, Taylor, Taylor! ¡Saludos, saludos, saludos, Taylor! ¡Saludos, saludos, saludos, Taylor! ¡Saludos, Taylor! ¡Saludos, saludos, 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 Taylor! ¡Saludos, Taylor! ¡Hola, hola, Taylor! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Con tres, dos, uno! ¡Y en próximo lugar tenemos a Jay! ¡Jay, Jay, Jay, Jay! ¡Saludos, Jay! ¡Hola, hola, Jay! ¡Jay, Jay, Jay! ¡Saludos, Jay! ¡Saludos, Jay! ¡Jay, Jay! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Saludos, Taylor! ¡Saludos, Taylor! ¡Y en próximo lugar tenemos al Dylan! ¡Hola, Dylan! ¡Qué bueno que estamos aquí! ¡Hola, Dylan! ¡Qué bueno que estás con nosotros! ¡Uno, dos y tres! ¡Dylan, Dylan, Dylan! ¡Saludos, Dylan, Dylan! ¡Hola, Dylan! ¡Hola, Dylan! ¡Hola, Dylan! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Dylan! ¡Y en último lugar tenemos a la increíble Faith! ¡Hola, Faith! ¡Faith, Faith! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Faith, Faith! ¡Hola, Faith! ¡Hola, hola, hola, Faith! ¡Faith, Faith! ¡Hola, hola, Faith! ¡Faith! ¡Yay! ¡Faith! ¡Niños y niñas! Cualquier persona que esté mirándonos, le damos a muchas, muchas, muchas gracias y les dejamos saber que son personas increíbles. Así que, tenemos dos últimas canciones para cantar. Vamos a cantarla bien fuerte. Marvin, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde lo más profundo de tu corazón. Desde lo más profundo de tu corazón. Uno, dos y tres. Cuando el mundo sea horrible y sientas que no puedes escucharte, cuando haya mucho caos y todo se ve afuera, hay una simple cura para calmar tu mente y liberar tus espíritus. La música es la cura. Toma una oportunidad y canta conmigo. ¡La, la, la! ¡Todos! ¡Vengan! ¡Bien fuerte! ¡Como puedas! ¡Canta de lo más profundo de tu corazón! Y todos podemos hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es comenzar. Respira profundo y canta. Y todas las preocupaciones de tu espíritu se irán. Y te harán sentirte completo. ¡Uppuritu! Así que, vamos a despedirnos de lo que cantamos en la última canción. ¡La canción de despedida de Marvin! ¡Ese es el momento de terminar! Ahora es para que la luna llegue a su tiempo para alumbrar el espacio celeste. ¡Todos vengan! ¡Díganle adiós a Marvin! Así que, díganle adiós con la mano a Marvin. Él ha sido nuestro héroe. Ha sido muy encantador. Ha sido muy divertido aprender y jugar. Nos veremos otro día Marvin. Otro día soleado Marvin. Otro día. ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Hurra! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias a los niños y niñas! ¡Nos vemos mañana! Mi nombre es Gwyn Gwyn. Gwyn, 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 Gwyn. Gwyn, 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 Gwyn. ¿Están listas para cantar la última canción de El Alcoiris? ¡Bien! Así que desde el Reino Unido hacia América va por ahí un último vuelta al abanico del arco iris. Tres, dos, y un increíble uno. Vamos a través del océano. ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Wii! 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 ¡Ande! ¡Vamos! ¡Wii! ¡Niños y niñas! Esta ha sido la parte uno de la aventura del mundo maravilloso de invierno con el show de la historia. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Gracias Gwen! ¡Ven por aquí! ¡Gracias Gwen por una historia tan increíble! Esperemos que a todos les haya gustado la primera parte de la aventura de invierno de Marvin. Por favor, únanse mañana para ver si encuentra la bufanda de Marvin. Esperemos que tengas un fabuloso resto del día. ¡Nos vemos mañana! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!